Hola amigos de Neomen En esta ocasión no me puedo encontrar más feliz y contento Porque con nosotros se encuentra Alguien que admiro mucho Que ahorita van a conocer un poco acerca de Su nombre es Mario Ruiz de Chávez Lo podemos conocer Un poco Acerca, les voy a contar acerca de su experiencia Como productor y director Ha estado en Lucky Ladies and Folks Catfish para MTV Pequeños Gigantes en Televisa Desafíos sobre Fuego, el reality más grande de History Pero él nos va a contar un poco acerca más De toda su trayectoria Bienvenido Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Tocayito? Bienvenido Muchas gracias por invitarme No, mil gracias a ti Cuéntanos un poco acerca de ¿Cómo es que una mente creativa como la tuya Puede tener tantas ideas tan diferentes Pero sobre todo Que Cada producto que tocas lo vuelve oro Híjole Híjole, pues O sea, es un gran álago Honestamente Tiene En todos los proyectos que he estado He tenido la fortuna De estar rodeado de gente Súper talentosa Que Ahora sí que En conjunción Se han logrado Estos Grandes aciertos Que han Llenado la pantalla Y que Le han dado Le han dado Forma Pues a A mi trayectoria Y a su trayectoria Porque incluso hay mucha gente Con la que he repetido Varios proyectos Igual hemos repetido Fotógrafos Gente de contenidos Este Incluso canales ¿No? ¿Cómo Empecé a crecer Y un día dije Yo no quiero bander televisión Quiero hacer televisión Y entonces Como Godín Yo no podía pagarme una maestría Entonces Este Concursé por Por una beca en la Ibero Con Un programa que tiene con Televisa para guionistas Me quedé con esa beca Y entonces Después de dos años Entendí perfectamente Cómo se construyen los arcos narrativos Para Que realmente las historias sean relevantes Para la gente Y siento que Ha sido una ventaja competitiva Para mí importante Porque en el mundo del reality Normalmente No se No se Tal vez no se toman Tantas Tantas Este Herramientas del mundo de la ficción Entonces creo que En mi caso He tenido una carrera muy afortunada Precisamente Porque Desde la narrativa de ficción Puedo llevar estas cosas al Al reality Este Después de Después de que Terminé la maestría Empecé siendo Productor de contenidos Que es Un productor de contenidos Es la persona que dirige La escena En una unidad de televisión Tienes a tu fotógrafo Tienes a Tienes a Este A Los asistentes de producción Tienes a tu productor en línea Pero El que se encarga Del contenido Y el que verifica Que la historia Se esté contando Para que todo el mundo La entienda Y que tenga una coherencia Y de alguna manera Es como Abro paréntesis Y cierro paréntesis El escritor del reality Es esa persona Que está ahí Y eso es lo que yo estuve haciendo En 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 Lucky Ladies En Pequeños Gigantes Este Y luego eventualmente Pues fui creciendo Y Ahora soy Productor ejecutivo Y Siempre Reinas Es el primer formato Que es una idea Que salió de mi cabeza Que yo veo Plasmada en la televisión Por supuesto Es mi bebé Y estoy Muy emocionado De que todos Lo conozcan Muy pronto Y justamente Con Siempre Reinas Es un Twist O sea Porque hay nombres Muy importantes Bueno Todos los nombres Que están ahí Como titulares Protagonistas Como Laura Zapata Silvia Pasquera Lorena Herrera Y Lucia Méndez ¿Cómo fue Que se te ocurrió La idea De tenerlas A todas ellas Porque Podemos decir Que todas Tienen un ego Y una trayectoria Muy grande Pero también Pueden Puede ser que Entre ellas Ya tú sabrás Y obviamente Nos enteraremos Por Siempre Reinas ¿Cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió Meter a estas Grandes protagonistas De telenovelas Cantantes En este En este formato? Pues mira En realidad La idea Vino a mí Cuando yo estaba Haciendo Lucky Ladies Que es justamente Como un Housewives De los gringos Pero son las esposas De los rockeros mexicanos Y me encantó Hacer ese formato Entonces yo quería Hacer otro Desde ahí ya tenía La idea De tengo que encontrar Un universo Que tenga algo Que decir Que sean mujeres Que tengan Una comedia natural Porque es muy importante Que la televisión Sea entretenida Y este Y de repente Me topo Con un video viral Donde están Lucía Méndez Laura León Y Dulce Abriendo Tinder Este Que no sé Si lo habrás visto Alguna vez Pero yo lo vi Y dije Esto es un programa De televisión Gritando por ser hecho Y yo no sé Por qué nadie lo ha hecho Y como que Me puse a pensar Y a ir más A la profundidad De por qué Porque era tan divertido Y en realidad Es porque son mujeres Poderosas Tomando el control De sus vidas Independientemente De su edad De quiénes son O sea al final Son mujeres Divirtiéndose Y eso es Eso es Súper identificable Sabes Todos Todos hemos sido Esa persona Que está con sus amigos Revisando alguna red social De Ligue Y dije Claro Estas mujeres Estos figurones Son mujeres Y son personas Como nosotros Y de repente Las vemos como No Lucía Méndez Es la gran personalidad Pero al final Lucía Méndez También es una mujer Que es madre Que fue esposa Que tiene preocupaciones Que tiene metas A futuro Que está preocupada Por su carrera Que es empresaria Y de repente Siento que no 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 se humaniza Tanto la persona Detrás de la estrella Y se siente Como que esa persona Pues eligió la vida pública Y entonces está Tiene que Aguantar todo Y tiene que Y no La verdad es que son Seres humanos Y yo lo que quería Con este show Era Pues contar esas historias Que hay detrás De estas mujeres Tan Tan líderes Y tan poderosas Que por supuesto Pues tienen una trayectoria Y tienen Tienen Una personalidad fuerte Pero también Era 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 un experimento También Era Vamos a ver Qué pasa Y vamos a ver Si funciona Y la verdad Es que Digo Ya lo verán En el reality Sí No spoilers Por favor Porque No nada Nada de nada Sí Justo Y como Quisiera preguntarte Tú como productor Ejecutivo Y director De contenidos Cómo es que Es un día a día Porque ahorita Podemos Hablar mucho Tal vez De un glamour Que no existe En esta industria Que es Siempre estar corriendo Siempre estar presentando Proyectos Que te lo rebotan Que adapta Que esto no es el formato Que queremos Cómo es tu día a día Desde que te levantas Hasta que te vas a dormir Y dices Ya no puedo con mi vida Ok Primer cosa Que hago En la mañana Es Abrazar a mis gatitos Porque eso siempre Se recarga la pila Número dos Brinco la cuerda Veinte minutos Y esas dos cosas En conjunción Me dan las endorfinas Suficientes Para que todo el día Yo pueda Manejar el estrés De estar en una producción Porque en realidad Este Los Los rodajes Pues son caros Y Cada minuto En el que no estás grabando Y no le estás sacando provecho Pues es una pérdida de contenido Es una oportunidad De grabar Más Este Entonces Cada momento cuenta Entonces honestamente Si vives Si vives Bajo cierto estrés Pero Cambia mucho Dependiendo Del formato Que estés haciendo Y la etapa En la que estés Por ejemplo Si estás Reproduciendo Un Siempre reinas Pues posiblemente Lo que vas a hacer Es cuadrar las agendas Para entrevistar A tus personajes Entender sus historias Y cuadrar Qué es lo que va a suceder O lo que vamos a retratar De sus vidas En la pantalla Negociar con ellas Así de Oye Me gustaría Mostrarte el aspecto De tu vida ¿Se puede? ¿No se puede? Ah no pues Fíjate que quiero comer Con mi hermana Ok Entonces Vamos a hablar Con la hermana Y oye Pues fíjate que Somos una productora Que estamos haciendo tal Y queremos invitarte A comer Para una cena Y Ahora sí que Depende Depende Dependiendo del sapo Es la pedrada O sea Básicamente Cuando Cuando estás en Cuando estás en producción O cuando eres productor ejecutivo De un show Lo que tienes que hacer es Resolver en favor Del contenido de la pantalla Lo que se te presente O sea que un día En la vida de Mario Nunca es aburrida Nunca es aburrida Nunca es aburrida Puede ser Estresante Puede ser Este Puede tener muchos altibajos Puede tener noticias duras Puede tener luchas de egos Porque No solamente Adelante de la pantalla En el mundo de la televisión Hay muchos egos atrás De De cámaras también Este Pero honestamente Es un Es un constante ejercicio De comunicación efectiva Porque generalmente Y es lo Es una de mis grandes enseñanzas Pues siempre hay más Generalmente Las cosas Se salen de control Por fallas En la comunicación Y Predisponernos Y suponer Lo que quiere decir La otra persona Porque Justamente El conflicto Uno de los conflictos Principales del show Se trata de Del no poder Comunicarse Porque en realidad Las dos partes Tienen su punto Muy válido Pero nunca lograron Nunca No logran Comunicarse efectivamente Y entonces Sucede todo lo que sucede Que tengo entendido Ah perdón Perdón Vas Mario No 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 Perdóname Ya había terminado Que tengo entendido Que este Conflicto De no comunicación Por lo que Vemos en el tráiler Es cuando Lucia Méndez Quiere grabar En solitario O algo así Y que Las demás Chicas Señoras Yo digo Chicas Porque aquí La edad No existe Eso Me encanta Es como Justamente Que no hay una Comunicación De saben Que chicas Podemos Hacer esto Y hacer esto Y hacer eso Estoy en lo correcto O en lo incorrecto Pues mira Utilizando las palabras De mi reina Lorena Herrera Te voy a decir Ese no es el único Problema Que sucede Pero Si al final Al final Son 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 puntos De vista Muy válidos De todo mundo Que 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 por Abordarlo De otro lugar De repente Se puede Como Malentender Pero bueno Yo te recomiendo O sea Los invito A que lo vean Y que Se creen una opinión Con base en eso Porque Porque de verdad Está retratado Muy claro Nosotros No editorializamos La verdad Nosotros reflejamos Lo que fue sucediendo Y antes de Terminar Quisiera preguntarte Y de verdad Agradezco enormemente Por tu tiempo Porque sé que Eres una persona Muy ocupada Que ahorita tuviste El tiempo De estar con nosotros Como al inicio De la entrevista Mencionaste Eres una de las De las personas Que más ejercitan A pesar de sus tiempos Que andan corriendo De un lado a otro También levantas Suspiros Por El cuerpo Trabajado Vayan a sus redes sociales Ahorita terminando La entrevista Véanlo Pero además También eres productor De unos De uno de los podcasts Más escuchados En Latinoamérica Tengo entendido En realidad Ahí yo no No fungía Como productor Ahí yo era nada más Era un Era parte del equipo De conductores Se llama Ningún Chile Tembona Y estuve ahí Durante toda una temporada Pero Honestamente Cuando llegó Siempre Reinas La exigencia Era tal Que yo no pude Continuar En el proyecto Sin embargo El proyecto Sigue Y la verdad Es que Es justamente Yo estoy Muy a favor De De hablarlo todo Y de comunicarlo todo Porque todos Tenemos heridas Muy profundas De la infancia De la historia Y hay mucha gente Que no está Acompañada Y siempre Tanto Siempre Reinas Como Ningún Chile Tembona Son dos proyectos Que acompañan A la gente Y ayudan A poner las experiencias De unas personas Al servicio de otras Y esta frase Me la dijo Laura Zapata Cuando dijo Cuando dijo Que sí Al show Yo quiero poner Mi experiencia Al servicio De los demás Y Ningún Chile Tembona Justamente es eso Yo siendo Un hombre gay De casi 40 años Pues hay muchas cosas Que yo viví Que tal vez A un Chavito De 16 años Que no sabe Cómo decirles A sus papás Que es gay Igual y le sirve Mi experiencia Igual y le sirve El saber Que Muchas de las cosas Negativas Que dicen De los LGBT Son prejuicios Y que puedes Tener una vida Plena y feliz Independientemente De tu De tu identidad Sexual O de tu Orientación sexual O de tu Identidad de género Me encanta Y de verdad Agradezco enormemente Mario Porque si bien Hay personas Que se pueden saltar Estos temas Que entre comillas Afectan a su carrera Creo que Personas como tú Ponen en grande Y ponen El punto Sobre la I En proyectos Como siempre Reinas Como justamente Todos los proyectos Catfish Lucky Ladies Y de verdad Estoy muy emocionado Por tenerte Estoy seguro Que tío Netflix Va a ver Nos va a decir Que haya una Segunda temporada De Siempre Reinas Si no Voy a las oficinas De Netflix Y me les planta Y afuera Bueno Yo creo que Nos va a ayudar Mucho Si todos los que Si les gusta El contenido Obvio Pues que le pongan El buen rating En Netflix Y que comenten De él en redes Y demás Todas esas cosas Ayudan Para que Para que los canales Les digan Si es una buena idea Invertir En otra temporada Pero te voy a ser Como muy honesto Respecto a esto Yo Independientemente De si el show Es el gran éxito Que a todos los involucrados Nos gustaría que fuera Creo que todos los que Participamos En este proyecto Estamos muy orgullosos De saber Que Es un producto Que tiene muchísima calidad Por supuesto que sí Hay drama Y hay todas esas cosas Que todo el mundo Va a ver Hay Este Estrellas Abriendo su intimidad Y abriendo su 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 vulnerabilidad Pero Siempre es desde un lugar Muy humano Me parece que La percepción De estas cuatro Grandes mujeres Va a cambiar mucho Con el show Y las van a conocer Un poquito más Y se van a Súper enamorar de ellas Porque son Son tus hermanas Son tus mamás Son tus tías Nada más Sucede que son Grandes estrellas Que vivieron en la Vida pública Y estoy seguro De que Va a haber Una segunda temporada Lo estoy decretando Mario Eso Eso Me gusta Me encanta Me encanta esa energía Y ahora sí Por último ¿Dónde te podemos Encontrar En redes sociales? ¿Qué proyectos? No O sea No nos digas ¿Qué proyectos vienen? Porque esto Hasta que no No se tenga Confirmado Y concretado Pero ¿Qué te hace Falta Por hacer? Uy La verdad O sea Siempre Reinas Es un poquito Habla Es un poquito Una denuncia Hacia el Patriarcado Y hacia el Edadismo Hay muchas Otras cosas Que quiero decir Quiero hablar De los LGTB Quiero hablar De las madres Solteras Quiero O sea Hay muchas cosas Que se tienen que decir Y que me parece Que retratadas Desde la experiencia De De personas Pueden empezar A cambiar Conciencias Que me gustaría Muchísimo Que un contenido Que yo ayudé A llevar a la televisión O que fui Parte de Ayudar a cambiar Conciencias Para que la vida De la gente Fuera mejor Eso Es eso Esa es Con motivación Última Me encanta Estoy Apoyándote Desde ahora mismo Aunque todavía No tenga nombre Estoy aquí Y donde Te podemos encontrar Mario En Instagram En Facebook En donde La verdad Es que En Instagram Es la red Que más Utilizo Y este Mi Mi user Es Arroba Mario R D De dedo C de casa H Y ahí estoy La verdad Es que es la que más Utilizo Twitter De repente La uso A Facebook La verdad Es que casi Ya no me meto Y Ya Son esas Perfecto Ya Ahora mismo Te seguimos Y Estamos seguros De que Vas a seguir triunfando Y vas a seguir tocando Eres Vaya Para mí eres el rey Midas De estos Proyectos De verdad Mario Mil mil gracias Por el tiempo Muchas gracias Alfredo Por invitarme Y pues nada Aquí a sus órdenes Y espero que les guste el show Ya Ya Lo dijimos Tío Netflix Por favor Venga Vícaro No 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 Notes